...institución política... Ahí había cierta duda, referencia, justamente en este punto. La población o las autoridades electorales quieren mayor claridad para que la población quede totalmente informada sobre las posibilidades de modificar la constitución o no. Pero desde aquí repetimos porque estamos haciendo intercambio de criterios, opiniones con las autoridades nacionales, tenemos la experiencia electoral porque no es una primera vez que vamos a participar en elecciones votando, eligiendo. También hemos estado consultando la constitución, las leyes, las normativas. Y obviamente, si es necesario dar más aclaración, se dará más aclaración. Pero la pregunta es clara. ¿Está usted de acuerdo a que haya una reelección de manera discontinua? Porque continua ya existe. Si la población dice no, entonces no habrá modificación de la constitución. ¿Se ocurre lo contrario? Se ocurre lo contrario. Recién se entrará a un debate de cuál será la modalidad de modificación de la constitución. Obviamente, a través del 20% del padrón electoral a ser recolectada la firma, necesidades de reforma, una consulta constitucional que va a ser necesariamente necesidad de reforma de la constitución. Y así sucesivamente. Obviamente se va a abrir el gran debate y va a demorar bastante tiempo, evidentemente. No es que de la noche a la mañana ya nomás se hace una reforma constitucional, porque tiene que convocarse a la asamblea constituyente. En ese caso, cuando se trate del centro, del corazón de la constitución política del Estado. En este caso, la pregunta es clara. ¿Está usted de acuerdo que se realiza de manera discontinua? Si no. Si dice no, no pasa nada. Está ahí la constitución. La cosa va a ser si ocurre lo contrario. Ahora, ¿cómo estamos con el factor tiempos? ¿Por qué es un factor determinante? Hoy se va a entregar, el gobierno va a entregar al Tribunal Supremo Electoral, obviamente, estas modificaciones, estas complementaciones, diríamos, o estas aclaraciones. Y luego se entregará también al Tribunal Constitucional. Tiene un plazo determinado de 15 días para dar la respuesta. Pero, como las preguntas consultadas son sencillas, se está solicitando tanto al Tribunal Supremo Electoral como al Tribunal Constitucional que en el tiempo más breve posible, en el transcurso de esta semana, se pueda entregar la respuesta para ir cumpliendo con los plazos y no estemos a las carreras. Eso permite, obviamente, que las elecciones judiciales del primero de diciembre esté acompañada con el referéndum referido a estas tres preguntas. En cuanto a la cuarta, descartada. La primera, si están haciendo las complementaciones correspondientes. La segunda y tercera, sobre el tema de que si está de acuerdo con que se suspenda la subvención del combustible, es decir, de la gasolina, de la gasolina premium, obviamente. La gasolina especial. La gasolina especial, que es la que actualmente estamos consumiendo. Bueno, es lo que más utilizamos los medios de transporte populares. El taxi, el transporte público. Porque la otra ya son para vehículos arriba de 100 mil dólares, ¿no? Por las dudas. Eso se va a mantener, obviamente. La consulta aquí es sobre el combustible popular, llamémoslo así. Claro, la premium, la ultra premium. Sobre esa gasolina, si están de acuerdo a que se continúe la subvención, sí o no. Si dicen no, la normativa es clarísima. Obviamente el Poder Ejecutivo buscará los mecanismos que se los tiene de manera constitucional para que se deje de subvencionar esa gasolina o se mantenga la subvención. Porque hoy en día la subvención es lo que permite mantener la canasta básica, familiar, inalterada o con una subida de precios controlado, a diferencia de otros países. Bueno, durante la semana y esta madrugada estuvimos revisando los precios al consumidor y en comparación a otros países, lo de Bolivia es bastante bajo. Entonces, por eso es que este modelo de desarrollo económico que tiene Bolivia sigue en vigencia y es lo que permite una estabilidad económica, social y política. Y la tercer pregunta, obviamente... Antes de avanzar, antes de avanzar. A ver, por favor. Hay gente que dice, bueno, claro que esto va a ir relacionado a lo que es, ¿cierto? Pero, o sea, el hecho de tener subvencionados genera muchos problemas al gobierno. El hecho de incrementar... Algunos están de acuerdo, claro que va a ser justamente la pregunta, ¿no? Pero hoy por hoy la situación económica es bastante crítica. En relación a otros países, si bien puede haber algo de diferencia, ¿no? Pero más allá de ello, siempre se tiene la duda, ¿no? De que la gente va a decir, no, porque nadie va a querer que se le suba, ¿no? El precio a la gasolina especial. Con seguridad, porque además la población entiende que eso es lo que permite evitar la subida de precio descontrolado de la canasta familiar, pero además el gobierno es tan serio y escucha al pueblo, porque no va a cometer el error del 2010 que hubo Morales, arbitrariamente autorizó la subida de la gasolina en 50 centavos. Duró 24 horas, creo. Ni 24 horas y tuvo que retroceder, porque el pueblo se molestó y consideró que le estaban traicionando. Quebo Morales lo estaba traicionando al pueblo con el incremento sin consultar de 50 centavos y se movilizó. Esa es una de las grandes responsabilidades que está demostrando este gobierno. Bueno, consultando a la población, ¿quiere que le subamos? ¿Quiere que dejemos de subvencionar? ¿O quiere que sigamos subvencionando para mantener la estabilidad económica en cuanto a este tipo de gasolina? Y el pueblo va a responder. Obviamente va a responder y eso significa seriedad y respaldo también al gobierno nacional, porque de manera responsable está preguntando, está consultando. Y que seamos los bolivianos los que definamos nuestro futuro. En la justicia, en la democracia, en las elecciones, en nuestra economía. Aunque mucho dicen que es la historia del gobierno, pero ya, vamos a la otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo a que el diésel siga siendo subvencionado sabiendo que el país pierde recursos económicos, sabiendo que afecta a la economía del Estado? ¿Está de acuerdo a que se siga subvencionando el diésel? ¿Sí o no? El pueblo dirá, porque en el mismo sentido, ese es el combustible que utiliza la clase popular. Entonces, habrán muchos debates, habrán análisis y será el pueblo boliviano, a través de su voto, a través del referéndum, que va a decidir si acepta o no. En este caso, los agropecuarios, el sector agropecuario, transporte pesado. El transporte pesado también tiene todas las facultades para hacer campaña y decir sí o no. Si nosotros no podemos decir que le afecte al empresariado privado, que le afecte al transporte pesado. No lo vamos a decir, porque es una consulta que está haciendo el pueblo, el gobierno al pueblo boliviano. Y ahí se definirán, obviamente, los efectos negativos o efectos positivos para la economía de nuestro país. Son las tres preguntas sencillas, claras, y el pueblo boliviano será quien defina hacia dónde va a redirigir este barco. ¿Está de acuerdo a la reelección discontinua? ¿Sí o no? Obviamente, si dice no, se mantiene tal como está. Sí, dice sí, pero ahí sí. Ahí vienen las discusiones. ¿Está de acuerdo a que se siga subvencionando la gasolina? ¿Está de acuerdo a que se siga subvencionando el diésel a pesar de las pérdidas que tiene el país? ¿Sí o no? Entonces, esa es la consulta que se está haciendo, se está enviando hoy al Tribunal Supremo Electoral estas preguntas complementadas, más claras, exceptuando la número 4, obviamente. Que ya está descartada. Y al Tribunal Constitucional, también solicitando a ambos tribunales que en el tiempo más corto posible puedan tener los resultados. Eso es democracia, eso es consultar al país, eso es gobernando, escuchando al pueblo, eso es que el pueblo boliviano defina su futuro, eso es lo que queremos los bolivianos. Que siempre se nos escuche y que siempre se haga aquello que nosotros decidimos. Y es vinculante, para terminar, este referéndum es vinculante, de inmediata aplicación. Y estaremos atentos también a los resultados que pueda entregar el Instituto Nacional de Estadística. Este viernes, con las dudas. Este viernes, para saber cuál es la situación económica, social, de crecimiento, el Instituto va a demostrar qué departamento aumentó población. No solamente para el tema de curules, sino también para el tema de coparticipación tributaria, de regalías, de niveles de desarrollo, cuáles son las necesidades, cómo está el tema de salud, de alfabetización, de vivienda, de servicios públicos, de infraestructura, de comunicación, de economía, etc. Esperemos los resultados del Instituto Nacional de Estadística para utilizarlo dentro de las políticas públicas. Bueno, sigamos trabajando para que el 1 de diciembre se realicen las elecciones judiciales incorporando este referéndum a iniciativa del presidente Lucho Arce. Bolivia democrática, Bolivia con diálogo, gobierno escuchando al pueblo. La última palabra la tiene el pueblo. El pueblo boliviano. Muchísimas gracias, licenciado. Dios nos bendiga. Gracias.